Uh, como el viento del camino y las aguas de los ríos Se revelan las voces encendiendo luces En las conciencias, huellas infinitas Oh, la voz se levanta como el sol Cada mañana en los oídos del tiempo Para florecer en las manos Puñados de tierra que el viento no se lleva Na, 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 na Na, 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 na Amén. Oh, la voz en tu voz es un himno que se canta en silencio para despertar despacio y no dormir. El grito. Amén.